Buenas amigos, amigas, hijos, hijas, primos, primas, tíos, tíos, todo cristo Ya puse en Twitter y en Facebook que iba a hablar de... que no iba a ser ningún gameplay Iba a ser hablar de una serie Una serie que vi hace ya, pero... Bueno, hace ya un... Unas semanas Y no había hablado de ella porque como... Nunca cuento tiempo para hacer nada Porque aquí me cuezo, aquí dentro de esta maldita habitación Que uno se asa vivo Pues no me apetece Pero ahora, como llevo 80 años sin subir nada Pues... Aquí vamos Voy a hablar de la serie Tabú Que para muchos será eso, será un tabú Esa serie, porque hay gente que no sabe que HBO tiene serie Y aparte del Juego de Tronos Y en este caso es mucho mejor que Juego de Tronos En todos los ámbitos y aspectos Pero bueno, vamos explicando aquí un poco de lo que va Cuenta la serie, la historia de James Cazalla de Lainy Que es en el año 1812 Plena guerra entre Estados Unidos e Inglaterra Independencia y todas estas cosas Pues... Su familia, la familia del tío este Era bastante rica Tenía un imperio así de... Comercio bastante chachi Pero el tío en una especie de viaje En un viaje Viaje... La serie ya lo explica No voy a meter en el piso Porque os cojo toda la trama La que hay Porque la serie la verdad es que no da prenda O sea... Va con cuenta gota Se pierde Lo dan por muerto Y muy aparece... Vuelve a aparecer Londres tiempo después Muy raro y muy cambiado Muchos tatuajes Tiene como unos sueños raros Alucina Como muy misterioso todo Y entonces intenta recuperar lo que él Lo que tenía su familia Pues su hermana Que hay unos rollos muy raros Entre ella y su hermana Lo perdió... Básicamente se perdió a ver si todo Porque a la madre la dieron por loca El padre se murió Lo mataron Suicidó Dios sabrá Ven la serie John Terai Y él poco a poco Intenta Ir consiguiendo Algo Un plan que tiene Un plan que tiene Que... O sea... Nadie sabe el plan que tiene Él... A nadie de los que le ayudan Saben que pasa Solo lo sabe él Y no se lo cuenta tampoco Al espectador Por eso Va saliendo Pequeños retazos De... De lo que va pasando Y... Claro Los problemas que él Tiene O que él intenta solucionar Afectan a todos los personajes Algunos intentan ayudarle Otros no Ahí hay un rollo muy raro La verdad es que la serie es impresionante Es de estas cosas que no puedo contar más Porque si os cuento más O después leo algo muy importante Porque es que Todos los episodios Que creo que son ocho Todos son importantes Todos cuentan algo En todos se desenreda algo Y los dos últimos son impresionantes ¿Qué pasa con esta serie? Tan chachi que la pinto yo Pues pasa lo siguiente Casi nadie sabe De qué coño es esto Porque... Le pasa algo así como a vikingos En las primeras temporadas de vikingos Sabías que había muerte Que había sangre Que había tal Que había algún desmembramiento que otro O alguna... Teta por ahí que otra Pero... Como que no te lo dejaban ver Así porque sí Y eso pasa también en tabú Intuye la violencia que hay Pero no se ve tan explícita Como en otras producciones Como Juego de Tronos Y esto es simplemente y sencillo Porque a la HBO No le ha salido de los cojones Porque Tom Hardy Recordaría a Tom Hardy Por ser este puto máquina Por hacer del maquinón Que hay aquí Del puto máquina de Bane Como estaba señalando Aquí sí Ese Y ha hecho películas de guerra También ha hecho Mad Max La nueva Un puto máquina de acto Pues el que ha hecho la historia de la serie Y él quería, pues, violencia Y que tuviera también más escenas de desnudos Y demás Pero la HBO dijo que no Que eso no Censura Censura a Briwez Y yo digo Pues el Paz de Suso Censura Juego de Tronos Y cabrones Venga ya Juego de Tronos Todo el mundo sabe Que es lo que pasa en Juego de Tronos Venga, tabú Una serie de la hostia Venga, venga Que se ha confirmado la segunda parte Porque a Tom Hardy Le ha salido de las pelotas Dice Me da igual que no la hayan visto La quiero hacer La voy a hacer Y punto La pago yo y ya está Bueno Es una seriaza Y me he ido un poco de la olla Fuera de España Por lo visto Así en Estados Unidos Se ve que sí que ha dado cierto Se ha notado algo Aunque no mucho Porque le ha salido competencia Doña Netflix Doña Netflix Netflix hizo Está haciendo también una Copia Bueno, está haciendo una competencia Que se llama Frontier Que está protagonizada por Jason Momoa Caldorogo O Aquaman Moreno Para los amigos O sea Aquaman Gitano Aquaman de De Mercadillo Eh Pero esa serie Si no la veis Tampoco pasa nada Porque yo vi hasta el cuarto capítulo Y es musosa Musosa Y demasiado comercial Demasiado Romances Y Romances típicos De Película De la guerra Civil Americana De Meh No tiene tanto interés Tabú Sin embargo Pinta Londres De esa época Como lo que era Londres En la época No era bonito Estaba lleno de mierda Porque en la época No había gente De Servicios de limpieza De la ciudad En Con las mangueras Limpiando O sea Las calles normalmente Estaban sucias Todo está muy oscuro Toda la serie Muy misteriosa Muy oscura Y Atrapa Atrapa Desde el minuto 1 Te quedas así Además que Cazalla Delaney James Cazalla Delaney Resulta que es un puto Dios Es Muy 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 Inteligente Super Frío Y calculador Y siempre va Pasos por delante De todo el mundo Que irá Pues vaya mierda El tercer no Va a tener emoción De que Nadie le joda No Si le joden Pero cuando le joden Él tiene algo pensado Para cuando eso pase Es un puto genio Y bueno Es una historia Bastante buena También mete cosas así De vudú De brujería Y todo eso No es de terror Ni idea de eso Pero si tiene mucho misterio Y Pues esas cosas Que la veáis Que la veáis Y me pongáis Que os parece a mí Me ha encantado Es un pedazo de obra Maestra de serie Y eso Que le dais al like Os suscribís Me contáis Cosicas Decís Si Ha sido la hostia No Ha sido una mierda Lo que sea Pero no quiero que os decepcione A nadie Y si os decepciona A alguien Porque decís Que no sé qué Historia rara Pues mira No sabéis qué decir Me ha repetido Milla Adiós